Hola, me llamo Natalia, tengo 11 años, soy de Barcelona y descubrí el templo Anandi a través de mi prima, mi tía y mi hermana que venían aquí a iniciarse también, a ver la rosa del vientre. Y bueno, pues yo descubrí este centro a través de ellas, a veces ellas me dedicaban el aula, yo sentía mucha curiosidad, les pedía que me enseñasen, que me informasen más, aunque no entendiese nada. Y bueno, pues yo me iniciaba Enrique y Cristabel, primer nivel, a través de un problema que me vino, un problema con unas amigas de tú has hecho lo otro, ella ha hecho lo otro, y bueno, salí mal yo. Pero bueno, Anandi, a través de la canalización, me dijo, una de ellas volveré a ser tu amiga, y pasó de verdad, hoy mismo, esa niña me ha venido y me ha pedido perdón y hemos vuelto a ser amigas. Así que la magia existe. Y bueno, pues cuando me inicié, me sentía muy espiritual conmigo misma, me sentía muy bien, súper relajada, súper todo, me sentía muy confiada conmigo misma. Y bueno, ya hace, este sábado, eran dos semanas, que me he iniciado en Reiki, Cristabel, y bueno, pues yo, cuando me hago Reiki, cada noche, pues cuando van pasando los días, y en el mismo momento me siento más fuerte, más confiada, más segura, me encanta, te relaja muchísimo, y eso a mí me viene muy bien, porque tengo problemas de insomnio. Bueno, Sebastián, nos vemos la semana que viene ya, el último día. Gracias, ¿eh? Buena semana, chao, chao, chao. ¡Muy bien! ¡Un abrazo! ¡Ay! Si tú vas a ser, tú vendrás conmigo, te llevo conmigo a todas las radios, cuando vaya a la tele, te llevo a todo. Si yo quiero, ¿eh? ¿Tú ves que te llevo? Tú, o sea, me voy a ayudar a... ¡Uy! ¡Me toquí! ¡No! ¡Ay! Y no hay que hacer algo tan bien, te ponemos en rato. ¿Tú vendrías que verán y te llevo puestas las siguientes? A suelos a tu madre. Vamos a hablar con tu mamá, que están ahí, súper bien, ¿eh? Madre mía, eso que has dicho al final me ha gustado mucho, mucho, porque esto es así, ¿no? Ojalá que haya ayudado a despertar más conciencia, ¿no? Que conciencia está en el alma. Y eso que la maízica me ríe, por lo de la maízica me ríe, porque se nos ha olvidado hacer el mantra tan importante. ¿Va un poquito cantado? Vale. Vamos a hacer algo diferente hoy, ¿vale? No me da mal. Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo así. Un clip que se va a ir a majar, un clip que se va a ir a majar, mucho amor para todos, luz y pa'lante. Trevi novi, chao.